Llegó la hora de pagar la cuenta y esta es mi expresión, la múdica cantidad de... no importa, gustosamente lo pagamos, ¿3 mil qué? ¿3 mil 450? Pues con gusto, faltaba más este... Cóbrense por favor y esto de propina que se compren algo bonito, ¿sale? Bueno, pues así es como pagamos una... y aquí hasta chicles finos nos están regalando. ¿Y qué creen? Las servilletas no están limitadas. Un rollo. Bueno, gustosamente aquí comemos.